Muy buenas tardes, como bien ustedes saben soy Marta Perdomo, la mamá de Jorge y Nadir Martín Perdomo. En la tarde de hoy quiero hacer este corto video para que tengan en cuenta como van las cosas con principalmente Nadir. En la mañana de hoy ya Nadir nos llama que está con falta de aire, sabemos el cambio de tiempo que hay, que para todos los alérgicos nos da tos, nos da asma en el lugar donde se encuentra. Nadir ha tenido ya tres veces entre el oro cuche y el dengue y todo lo que él encuentra por ahí también lo recoge porque Nadir tiene las defensas muy bajas. Mi nuera ahorita hizo una publicación en la cual explica todas las cosas que tiene Nadir. Nadir sabemos bien claro el problema serio que tiene Nadir, que es un problema de mala absorción. Nadir los alimentos los digiere muy rápido en el cual no logra asimilar todas las vitaminas que necesita para su cuerpo. Nadir está allí en ese lugar tan horrendo, tan difícil, donde no hay las condiciones para él, Nadir debe tomar agua hervida, hasta para cepillarse los dientes. Porque Nadir también tiene la bacteria de dicobarte al pírole, tiene el riñón, Nadir tiene muchas cosas. Nadir fue un niño enfermo desde muy chiquitico con un bajo peso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando a Nadir se lo llevan preso la primera vez, ¿qué pasa por medicina legal? Cuando nuestro abogado, él vio el resultado del dictamen médico, cuando él iba leyendo, él pensaba ya que tenía a Nadir con ese cambio de medida afuera. Porque esos médicos dijeron todo lo que Nadir no podía hacer en un lugar como ese. ¿Ve? Como esto mismo de tener un agua hervida, de tener una comida tres veces al día, tener su merienda, tener todas las cosas que desgraciadamente, por mucho que como familiar uno lo echa aquí, no lo tenemos. Bien, entonces, esos médicos al final de ese resumen médico dijeron que era todo así, pero que Nadir estaba apto para el régimen penitenciario. Entonces han pasado tres años, de cuyos tres años ha habido un desgaste, un desgaste en el organismo de Nadir. Nadir de hace un tiempo para acá ya ha comenzado a sentirse ese desgaste, ¿ves? Entonces Nadir cada vez está más flaquito. Hemos podido experimentar que cuando Nadir llega de pase, no hay forma humana de que por mucho que uno le luche las mejores comidas, las comidas, que uno como familia, como madre, como esposa, lo quiera apapuchar el día que llega, Nadir no siente ese deseo ya de comer. ¿Por qué? Porque su estómago se ha ido reduciendo. Entonces estamos esperando una extra penal de Nadir, que está puesta desde el día 22 de marzo. Bueno, mi nuera lo puso allí tan desesperada que ella está hoy en su publicación. Nadir lo han traído tres veces ya a Medicina Legal. Queremos saber qué estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Porque ustedes saben que yo como madre no me voy a callar, que yo como madre voy a seguir y a seguir y a seguir y a seguir. Y después de seguir, seguiré un poquitico más, un poco más denunciando este problema que ahora tiene Nadir. Ya Nadir no levanta. Desde hace un tiempo para acá no levanta. Es que Nadir no ha levantado de que es un niño para acá. Siempre ha sido un niño con muchos problemas. Nadir tiene marcas en la cara de todas las veces que Nadir se desmaya cuando tiene los dolores. Quiere decir, Nadir es débil. Nadir está cumpliendo una sanción injusta. Injusta. Y después de tener esa sanción injusta impuesta en un lugar donde no tienen las condiciones para Nadir. Entonces, ¿qué espera? ¿Qué esperan estos médicos? ¿Qué esperan no los médicos? ¿Qué espera la seguridad del Estado? ¿Qué es lo que espera para que Nadir le den la extra penal? Para que Nadir esté en su casa a ver cómo logramos que Nadir pueda criar a sus hijos. Termine de criar a sus hijos. Nadir tiene un niño de tres años que tiene su problema y ustedes lo saben. Nadir tiene problemas auditivos, el cual le ha provocado que su lenguaje no pueda ser como debe ser. Y tiene una niña adolescente, pero aparte de él, tiene una esposa. Que está fastidiada de los nervios y bien. Y porque son ustedes los culpables de que haya pasado esto. Los hago responsables. Los hago responsables de lo que a Nadir le pase. Cada vez que vamos a visita, todos los reos nos dicen lo mismo. Nadir no come. Y ya no es que ellos me lo digan, es que yo lo he experimentado aquí en casa. Espero que se haga justicia. Espero tener las respuestas lo más pronto posible de la extra penal de Nadir. Para yo seguir en la lucha. Porque yo no voy a sacar a Nadir muertecito como lo que está pasando con tanta cantidad de presos en este tiempo. Porque la prisión no tiene lo que debe de tener para mantener a un preso que está preso, pero no condenado a muerte, como dije en la otra directa. Cuando no tienen la suficiente comida, ni aceite, ni nada de lo que debe de tener para una alimentación más o menos normal. Es que el pueblo de Cuba no lo tiene. Imagínense en prisión. Así que los hago responsables de lo que le pueda pasar a Nadir en este momento. Ahora estamos en cambio de tiempo y Nadir es asmático también. Y ya llamó que tiene falta de aire. No sé si la prisión podrá tener las condiciones para darle el aerosol. Quiero a mis hijos vivos para que puedan criar a sus niñitos con problemas también, como Samir. Que si su padre estuviera aquí, otra cosa sería. No me voy a callar. No me voy a callar, voy a seguir adelante. Por la lucha de la libertad de mis hijos, que después que me los tienen injustamente encarcelados, no voy a permitir que también me los saquen ya deteriorados, como han sacado a otros más. Espero respuesta. Y espero respuesta de las demás denuncias que he hecho a las instancias mayor. Libertad para Jorge y Nadir. Libertad para todos los presos políticos. No me voy a callar. Voy a seguir. No me voy a callar. 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 Gracias.